¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia derecho! ¿Para qué reírte de tus propios chistes cuando podés reírte a carcajadas de tus shows preferidos? Reíte con Ja, Ja, Ja. Lunes a viernes, 5 de la tarde por Cartoon Network.